Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ya es miércoles mitad de semana y aquí en C7 Noticias de Verdad le tenemos las noticias más importantes acontecidas en Jalisco. Soy Carlos Luevanos y le invito a que me acompañe durante esta hora para que termine su día bien informado. Carlos se convirtió en depresión tropical y continúa perdiendo intensidad y ahora es una baja presión remanente que se ubica muy cerca de la costa de Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón se ubica a 25 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 65 kilómetros al suroeste de Punta Mita, esto en el estado de Nayarit. Pese a perder fuerza, el fenómeno genera lluvias en Nayarit, Jalisco, en Colima y Michoacán. Protección Civil Jalisco reportó que la situación al momento es de tranquilidad. Y desde las costas de Jalisco nos reporta Zulema Sandoval, quien trae todos los detalles del paso de este fenómeno por el Pacífico mexicano. Zulema, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues así es como lo mencionas, Carlos, la tormenta tropical se degrada ya por completo justo frente a las costas de Jalisco, más específicamente por el municipio de Tomatlán. El comité técnico científico que estuvo reunido durante los pasados tres días haciendo seguimiento de este huracán en su momento y ya ahora con esta baja presión, pues ya dieron por terminada las actividades de seguimiento y monitoreo por la depresión tropical. Carlos, lo único que se está haciendo ahora es dar un seguimiento y una revisión a lo largo de ríos y arroyos para supervisar que no haya ningún tipo de problema. El oleaje está calmado, en estos momentos se encuentra el cielo nublado, no se han presentado lluvias en Puerto Vallarta a lo largo del día, sin embargo, se espera que por la madrugada se presenten algunas precipitaciones ligeras, reanudando ya las actividades por completo el día de mañana, se espera también que Capitanía de Puerto reabra ya el uso de la bahía, las embarcaciones tanto menores como las de recreación y por tanto en su momento y a la próxima semana comiencen los arribos de los cruceros internacionales también. Muy bien, Sulema, muchas gracias por tu reporte, por fortuna, Carlos, pues no ocasionó afectaciones graves en Puerto Vallarta. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. En más información le doy a conocer que vecinos de la colonia Patria Nueva, esto en el municipio de Guadalajara, piden que se desasolve un canal de aguas pluviales que se ha vuelto su dolor de cabeza. Acudimos a esta denuncia ciudadana y aquí le traemos el reporte. Colchones, llantas, muebles, incluso animales muertos, es solo una muestra de lo que hay en el canal de aguas pluviales, ubicado sobre la calle Luis Covarrubias, en la colonia Patria Nueva, en Guadalajara. Vecinos de la zona piden a la autoridad municipal que lo desasolve porque aseguran que con las lluvias que han caído, sus calles se convierten en verdaderos ríos. La señora Magdalena González dijo que no toda la responsabilidad es del municipio, ya que ella ha sido testigo de cómo las personas arrojan basura al canal. El ciudadano va caminando, cruzando el puente, eso yo lo veo porque aquí vivo, entonces va cruzando el puente y trae un envase de refresco, lo avienta al canal. Entonces, pues eso no puede estar los ojos, ni siquiera las cámaras que tiene la ciudad para estarles viendo a los ciudadanos. Entonces, somos los ciudadanos responsables de este cochinero. Agregó que en el cruce de las calles Rafael Molina y Luis Covarrubias, hay un árbol a punto de caer y su destino podría ser el canal. Ese árbol aparentemente no está descansando en el tubo, no descansa, pero va a llegar el día en que va a caer como el que ustedes ya tomaron. Ya se cayó uno. Ya se cayó y ese sí lo reportamos porque lo veíamos seco y ya tiene dos semanas que se cayó, pero dicen que van a venir, no sabemos cuándo. Por su parte, el señor Carlos de la Cruz señaló que por las tardes el olor es insoportable, ya que el canal tiene agua estancada. Definitivamente es muy triste, es muy estresante y bastante perjudicial para la salud, pero al no tener otro lugar, otro espacio deportivo, es el único que aprovecho porque yo vivo aquí a media cuadra. Hay muebles, hay basura vegetal de los árboles, pero principalmente lo que da el mal olor es hasta desechos, desecho humano y también cadáveres de animales. Exhortaron a la autoridad correspondiente tomar cartas en el asunto. Antes de que se desborde el canal, explicó Virginia Bañuelos, otra de las vecinas. No, pues bien lleno, bien. Y ahora con esta basura que tiene, yo digo que ahora sí se va a reventar. Con imágenes de Francisco Lí, Carl Luevanos, C7 Noticias. Y durante los últimos 45 días, la unidad de salud pública de la Secretaría de Servicios Médicos de Guadalajara recolectó 114 toneladas de cacharros y 119 llantas que representaban un riesgo para la población, ya que ahí proliferaban criaderos del mosco transmisor del dengue. El coordinador de esta unidad, Leobardo Murillo Moreno, detalló que algunas de las colonias donde se realizaron acciones de descacharización son San José Río Verde, también Eleodoro Hernández, Aarón Joaquín y Blanco y Cuellar. Actualmente en Guadalajara existen 12 casos confirmados de dengue, de los cuales tres son de tipo hemorrágico. Sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en el municipio y los episodios de lluvia, les recordamos a la población la importancia que es eliminar sus cacharros, por la situación de que el cacharro lo tienen mucha gente como parte de su negocio, decir es que si lo tengo yo me va a generar dinero, pero sin saber el daño que se puede hacer. Y en este mismo tema, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque recomendó a los habitantes del municipio cambiar periódicamente el agua de floreros y jarrones, desechar también objetos inservibles que puedan acumular agua y tapar tinacos, cubetas o contenedores para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue y chingungunya en el actual temporal de lluvias. Y de Tlaquepaque nos vamos a Zapopan y ante el reclamo de constructores, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, reconoció que adeudan finiquitos de algunas obras, pero aclaró que ya tienen listo el dinero para pagar. Constructores agremiados al Colegio de Ingenieros señalan que desde 2013 el Ayuntamiento de Zapopan acumula un adeudo de 200 millones de pesos por concepto de obra pública. El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Guevara, señaló que si bien el ayuntamiento pagó estimaciones de algunas obras, los saldos totales aún no se liquidan. Obras importantes, ciclovías y todo esto que se ha realizado Zapopan, varios programas que han sacado por medio de recursos propios, en donde muchos de los agremiados son participantes de la ejecución de las obras. Bueno, aquí tenemos la queja directa de que no ha fluido el recurso como se debía a obras que ya están terminadas, como lo comentas, desde el 2013, cuando se han podido finiquitar. En ocasiones se han pagado estimaciones, pero se deben los finiquitos. Y bueno, a fin de cuentas es la utilidad o es por lo que trabaja el contratista. Y si le paras el pago seis, siete, ocho meses, pues no somos entes financieros. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, aclaró que el municipio solo comprometió 135 millones de recursos propios. El resto corresponden a presupuesto del Estado y la Federación. Sin embargo, ya está etiquetado recurso para pagar las obras concluidas. 52 millones, ahorita en tesorería, 32. 135 millones que están comprometidos, contratados de recurso municipal en este año y hacia atrás es lo que yo quiero sentarme a ver con ellos. Y vuelvo a lo mismo, les pongo un ejemplo. Y esto a lo mejor puede clarificar muchas cosas. Hay 257 millones de pesos que están por pagarse, que son recursos federales y estatales. ¿Por qué no se han pagado? Porque no están completadas las obras. Señaló que a más tardar la siguiente semana, los constructores tendrán el finiquito de obras como la lateral de López Mateos. Con imágenes de José Luis García, Luyanis Salazar, C7 Noticias. Y el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, entregará cuentas claras a su sucesor Pablo Lemus. Indicó que ya están en proceso de cerrar la administración para no dejar pendientes. Incluso señaló que ya liquidaron a algunos trabajadores supernumerarios que concluyeron sus funciones en el ayuntamiento. Robles Peiro señaló que ya entabló comunicación con Pablo Lemus y le externó que la entrega de recepción se realizará de la mejor manera. Yo le ofrecí toda la transparencia y toda la comunicación ante cualquier duda que él pueda tener y se lo manifesté muy abiertamente que la intención que tengo es que a Zapopan le vaya bien. Y en la medida en que yo le deje una entrega de recepción limpia, terza, transparente, creo que al municipio le ve bien. Y para evitar que los funcionarios de los 125 municipios que lleguen a las nuevas administraciones caigan en confusiones por el armado de sus leyes de ingresos y tablas de impuesto predial, el Congreso los capacitará. Para asesorarlos en la presentación de leyes de ingresos, tablas catastrales y el proceso de entrega-recepción, la Comisión de Hacienda del Congreso prepara talleres de capacitación para que los nuevos alcaldes y tesoreros municipales no cometan errores en la elaboración de estos documentos. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Castro Reynoso, dijo que sobre todo en los municipios del interior, los funcionarios no cuentan ni con el conocimiento ni con los recursos económicos y técnicos suficientes para estos procesos. Al término de los talleres se habrá de reforzar el apoyo a los municipios mediante un esquema de asesorías de manera personal e individualizada a cada uno de los municipios con el objetivo de revisar los avances de cada uno de los anteproyectos de los municipios y evidentemente estaremos llevando a cabo un calendario y una agenda de citas para poder contribuir al proyecto de iniciativa de ley de ingresos. Se trata de 10 talleres de capacitación que inician el 22 de junio con conclusión del 6 de julio y recibirán a los 125 municipios distribuidos por regiones. Revisarán temas como la forma de redactar y diseñar sus documentos, cuáles son los plazos, cómo mejorar el cobro de impuestos como el predial o las licencias para negocios, además de cómo organizar la contabilidad de los municipios. También habrá asesorías personalizadas a cada uno de los municipios a fin de revisar los avances de cada anteproyecto de estos ayuntamientos. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Y el diputado Miguel Castro Reynoso hizo un llamado para que los cambios de ayuntamientos se den en tranquilidad y con un pulcro proceso de entrega a recepción. Esto y más de la actividad de los diputados locales en las breves legislativas. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Jalisco recibió y turnó para su dictaminación las iniciativas que proponen la creación de dos nuevas leyes, la Ley para la Acción ante el Cambio Climático y la Ley de Bienestar y Protección Animal. La primera es iniciativa del Gobierno del Estado y la segunda del diputado Jaime Prieto. El diputado Miguel Castro Reynoso hizo un llamado para que los cambios de ayuntamientos se den en tranquilidad y con un pulcro proceso de entrega a recepción. El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso apeló a la buena voluntad de los funcionarios salientes, sobre todo porque aún sigue pendiente por aprobarse una modificación a la Constitución, en la que se ponen candados a las deudas que adquieren los ayuntamientos al final de sus administraciones. El diputado Héctor Pizano propuso a sus compañeros legisladores que el Congreso envíe al Ayuntamiento de Guadalajara un documento en el que se solicita información respecto a obras que se realizan en las inmediaciones del bosque de los colomos, mismas que podrían afectar el entorno ecológico. Diputados aprobaron en comisiones reformas a los artículos 8 y 38 de la Ley de Gestión Integral de Residuos para establecer reglas de manejo y disposición de pilas, neumáticos y poliestireno extendido para que de acuerdo a la norma oficial mexicana también se aprovechen sus propiedades mediante el reciclaje, con la participación de la autoridad municipal, la Secretaría de Medio Ambiente y los particulares. C7 Noticias. El Coneval revisa las políticas públicas aplicadas en Jalisco. La intención es conocer el nivel de eficiencia de las mismas y los beneficios que le reportan a los habitantes del Estado. El gobierno cumple lo que promete para conocer la realidad de los programas sociales. Jalisco, al igual que otras entidades de la República, será examinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, por sus siglas, Coneval. La directora general de monitoreo y evaluación de la CEPAP, Mónica Vallesca Ramírez, comentó que se revisarán algunos de los 175 programas de mayor impacto y las acciones de apoyo social que operan en la entidad. Este año estaremos evaluando 22 programas en específico, que son los programas prioritarios para el gobierno del Estado. Evaluar los programas permitirá subsanar deficiencias en los procesos. Las evaluaciones son transparentes, lo que coloca al ciudadano como supervisor del por qué y cómo desarrolla y opera el gobierno los programas. Lo que hacemos como gobierno al evaluarnos es tener evidencia de las cosas que tenemos que mejorar, de las cosas que hay que afinar, de las cosas que quizás están funcionando bien, pero podrían funcionar mucho mejor. Los resultados de las evaluaciones estarán listas en enero del 2016. Las imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante al menos medio centenar de infractores frecuentes fueron identificados a través del programa Salvando Vidas. Estos prefieren pasar la noche en el curva que dejar su gusto por la bebida. No le cambie. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana jueves en la zona metropolitana de Guadalajara un día nublado. La temperatura máxima será de 28 grados, la mínima de 17. En Puerto Vallarta se espera cielo nuboso con temperaturas entre los 30 y los 24 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se prevé también un día parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 30 y los 17 grados. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información les doy a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio un balance sobre la construcción de la línea 3 del tren ligero. Señaló que esta obra va en tiempo y forma. Avance del 25 por ciento registra la construcción de la línea 3 del tren ligero, informó el delegado en Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez. Estamos al 90 por ciento ya en cuanto al espacio utilizable de los 22 kilómetros que tiene esta línea. Ya logramos en este momento tener prácticamente terminadas ya todas las columnas en el tramo que va desde la basílica hasta la punta, vamos a llamarlo así, es decir, hasta la estación periférico. Agregó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los cabezales de las columnas, es decir, la estructura que sostendrá las vías por donde pasará el tren. Respecto a las lluvias registradas durante las últimas semanas, el delegado indicó que estas no retrasan los trabajos de construcción. No hemos tenido realmente ningún retraso en el tema de lluvias y en el tema de accidentes, bueno, lamentablemente sí tuvimos una persona fallecida. Quiero aclararlo, se trató de un empleado, de un trabajador, de una empresa proveedora de acero de la línea 3. No se trata de un trabajador propiamente del consorcio que construye la línea 3. Adelantó que la estación del Mercado del Mar será la primera que quedará concluida. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y con el objetivo de garantizar rumbo en servicio a los usuarios, la SCT mantiene las revisiones a rutas de transporte público que circulan por vías federales. La de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocó 47 permisos a la empresa de autobuses La Humulco SADSB fue porque durante una revisión se encontraron documentos que no acreditaban la legalidad de los vehículos, informó el delegado de la SCT en Jalisco, Bernardo Gutiérrez. También encontramos documentación que no acreditaba realmente la legalidad de las unidades, extravío de placas mismas que ya fueron inclusive presentadas las denuncias correspondientes para que no vaya a haber un mal uso de las mismas. Y, por supuesto, unidades que se encontraban fuera de los 15 años que en este momento establece la normatividad y la legalidad. Actualmente, esta empresa tiene en servicio 86 unidades, mismas que ya son revisadas. Agregó que durante los últimos meses, dos empresas de servicio de transporte, una que opera en La Humulco de Zúñiga y otra en El Salto, sustituyeron sus unidades por unas que operan con gas natural. Este empresario cambió sus unidades de diésel a gas natural y están funcionando estas 50 unidades de gas natural en la zona del Salto y la carretera 23 que la carretera a Chapala. Adelantó que en estos momentos la SCT Jalisco tiene en la mira a tres empresas más que brindan servicio de transporte público federal. Estas son Autotransporte Santanita, Suburbano Santanita y El Salto Guadalajara. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Identifican a medio centenar de infractores frecuentes. Prefieren pasar, imagínese, escuche, prefieren pasar la noche en el curva que dejar su gusto por la bebida. El operativo Salvando Vidas descubrió a una especie de automovilistas que al momento no habían sido tomados en cuenta en estadísticas sobre accidentes. Son los infractores frecuentes, hombres y mujeres que prefieren conducir bajo la influencia del alcohol en grandes cantidades para no pagar multas y pasar la resaca en el centro urbano de retención vial por alcoholimetría, reveló la directora de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad, Ana Laura Chávez Velarde. Tenemos alrededor de 50 reincidentes en todo lo que va al programa, algunos están en cuarta ocasión y a pesar de que les hemos dado los cursos de sensibilización, que ya se les suspendió la licencia y que ya se les notificó a las personas aseguradoras la situación de esta persona, pues no, ellos así literalmente me dicen, ah, yo aquí ya soy cliente y no pienso cambiar. Lagunas legales permiten que este tipo de automovilistas continúen en las calles, a pesar de que algunos están bajo proceso de suspensión de la licencia de manejo por tres años y otros de forma definitiva. El 95% de los infractores frecuentes son varones de entre 24 y 55 años. Situaciones como esta obligaron a las autoridades a implementar el operativo de alcoholimetría salvando vidas toda la semana. Hubo un incremento en la accidentalidad de muertes lunes y martes, entonces esto nos está obligando a hacer un cambio de estrategia, de tal suerte que a partir de ello decidimos trabajar de domingo a domingo. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y como parte de las acciones de la Secretaría de Movilidad para mantener la seguridad de los automovilistas, se amplió el programa Salvando Vidas. Para platicarnos los detalles en el estudio, esta noche nos acompaña la directora de Seguridad Vial, Ana Laura Chávez. ¿Cómo está, directora? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Carlos. Aquí estamos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Platícanos un poco acerca de esta ampliación del torito. Sí. Bueno, efectivamente, como habíamos platicado, la gente sí empezó a hacer un cambio de hábito, pero cambiaba para beber el domingo, lunes y martes. Ajá. Esto nos provocó que un gran número de accidentes se estuvieran realizando en estos días y también otro tipo de comportamiento diferente era que se esperaban a que levantáramos el operativo al colímetro y después saliera a conducir. Entonces, la accidentalidad desde las cuatro de la mañana a las siete de la mañana se incrementó sustancialmente, de tal suerte que, bueno, por instrucciones del señor gobernador y del secretario, tuvimos que hacer un viraje en la estrategia. ¿Cuáles estas? Son dos cambios sustanciales. El primero es, de miércoles a domingo, van a ver lo que ya conocen, los módulos fijos y los itinerantes, pero de un horario de diez de la noche hasta las seis de la mañana vamos a estar. Ya tenemos dos semanas haciendo pruebas, va muy bien el proyecto y lo que va a ser madrugada de domingo, lunes y martes, va a haber una combinación de peritos del área jurídica, personal de ordinario de la policía vial y juezas y peritos de también de del operativo salvando vidas, con las que una vez que se cometa la infracción y paren al vehículo, el policía vial de percibir que hay alcohol de por medio, entran inmediato el protocolo salvando vidas y es cuando se les hace los peritajes y se les somete a la sanción. ¿Y el horario en estos días, domingo, lunes y martes? Igual, de diez de la noche a cinco de la mañana, efectivamente, sí. Oiga, le hemos visto muy activa en los últimos meses visitando los módulos porque usted ahí está recorriendo cada uno de ellos. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Qué le dice la gente? Bueno, todavía sigue siendo, hay que tomar en cuenta algo, la persona alcoholizada pues tiene un comportamiento muy errático, ¿no? O sea, ya cuando te ven ahí les caes muy gordo y te dicen mil cosas, pero a posteriori la verdad es que siempre te lo agradecen, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, así dicen, la verdad ni me acuerdo cuánto tomé, o sea, y ahí te dicen nomás una, pero ha servido, ha disminuido, cuando hay presencia del operativo la disminución es clara y por ello es que lo hemos cambiado esta estrategia, estaremos cuidando pues a la ciudadanía y sobre todo lo importante es el cambio de hábito, insistimos, no les estamos diciendo, no tomen, no vayan a celebrar, ¿no? Están en su libre derecho de hacerlo, pero si lo hacen no lo convienen con el volante. Muy bien, ¿cuál es su opinión respecto a los memes? Ahorita las redes sociales son el boom, hay algunas aplicaciones o mejor dicho algunas fotografías donde se dice, ¿no? Si comparte dónde está el torito también comparte dónde están los números de las funerarias. De las funerarias, efectivamente. Fíjate que esto se ha dado como un equilibrio, ¿no? Las propias redes, porque sí fue un boom muy fuerte en donde estaban dando a conocer los puntos de alcoholimetría por las propias redes, pero sin embargo yo creo que la responsabilidad de los jaliscienses ha salido a flote y son los mismos jaliscienses que, digamos, con esta manera muy particular de dar los comunicados en redes breves o con fotografías, han estado haciendo como el contrapeso de la acción irresponsable y que también ha funcionado. Déjame decirte que hemos visto cada vez que estas cuentas que antes daban a conocer los puntos están prácticamente algunas disminuidas, ya sin actividad y cada vez vemos mayor responsabilidad en los jaliscienses, ¿no? Muy bien, vemos ya las imágenes. En general, ¿cuántos son los módulos que se habilitan en estos, en estas noches? Bueno, son cinco módulos fijos más cinco itinerantes. Hay que recordar que el módulo fijo es la carpa en donde estamos y el itinerante es la camioneta que está en el perímetro patrullando alrededor. A partir de que implementamos el módulo itinerante, estas camionetitas hemos subido el 20% de la retención que anteriormente pues se nos eludía, porque ya sabían por las aplicaciones donde estábamos. Y en estas dos semanas de prueba que hemos llevado con el horario extendido y además con los lunes y martes ya con esta nueva modalidad, pues se ha duplicado el número de retenidos. Oiga, para finalizar, ¿qué tan seguro o confiable es el hecho de que en las redes sociales dicen la ubicación? Aquí está un torito, acá hay otro torito, acá hay otro torito. Es porque los va viendo las personas y los suben a redes sociales. Si es a lo que voy es que si es el módulo, ¿es seguro hacerles caso a estos rumores que van en las redes sociales? Bueno, nosotros también tenemos la propia estrategia en redes sociales de ir disuadiendo, pues cuando sabemos que están dando la certeza de módulos, dos estrategias tenemos, o nos movemos o también informamos sobre otras ubicaciones. Muy bien. Algo que desea agregar, directora, el llamado a la población, ¿no? Sí, sobre todo llamarlo a la responsabilidad de la población. Los accidentes viales son 90% prevenibles. La combinación de alcohol y volante es fatal. No se diga con otras combinaciones de riesgos como la velocidad, el no traer cinturón o distractores que se da en los accidentes. Entonces, este programa, como les dije, está dirigido para buscar el cambio de hábito, no a la retención, y por eso les pedimos responsabilidad y conciencia. Estaremos en calle cuidándolos. Muy bien, muchas gracias, directora de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad, Ana Laura Chávez Velarde, por darnos a conocer estos detalles de la ampliación de los operativos, del operativo Salvando Vidas, el Torito. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante le presentaré, es que gracias al, se triplicó, que se triplicó las donaciones en órganos, Jalisco será modelo a nivel nacional para aumentar la donación en otros estados. Hoy miércoles, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 14 pesos con 97 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 15 pesos con 57 centavos. El euro se evalúa en 17 pesos con 10 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 51 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información vayamos a conocer la tercera parte del reportaje sobre la búsqueda de los restos perdidos de Prisciliano Sánchez. Fue un decidido partidario del movimiento federalista. Se opuso al establecimiento del imperio y a la coronación de Agustín de Iturbide. Publicó el Pacto Federal de Anáhuac. Al frente del grupo de diputados liberales del Congreso, se encargó de redactar la primera constitución de Jalisco, documento que le ganó enemigos. En los comicios para elegir al que sería el primer gobernador constitucional de Jalisco, contendió contra Rafael Dávila, quien representaba a los conservadores. Se trata de Prisciliano Sánchez, republicano y precursor del federalismo mexicano y fundador de Jalisco, un personaje que está a la espera de ocupar el lugar que le corresponde en la historia. Un edificio de gran belleza y lleno de historia es la sede del gobierno de Jalisco. Por su interior caminaban y vivían los gobernadores de la Nueva Galicia y personajes de gran trascendencia como el propio Miguel Hidalgo, héroe de la independencia, que promulgó en este edificio el decreto para abolir la esclavitud. Y el expresidente de México, Benito Juárez, que trasladó la sede del gobierno federal a este lugar y fue aquí donde estuvo a punto de ser asesinado en 1858. Pero 32 años antes de este hecho, fue en este mismo lugar donde ocurrió un suceso de gran importancia en el proceso histórico de Jalisco. En uno de sus salones murió el primer gobernador de la entidad, Prisciliano Sánchez, víctima de gangrena, que se produjo por un padrastro retirado violentamente en uno de sus dedos de la mano. Su agonía fue en funciones y duró 24 días. Para los investigadores Jaime Olveda, del Colegio de Jalisco, y Javier Hurtado, del Instituto del Federalismo, la persecución de Prisciliano Sánchez se volvió más intensa después de su deceso. Por ello, y luego de permanecer durante 15 meses, sus restos fueron exhumados del Panteón de Belén y se trasladaron con honores a la capilla de Palacio de Gobierno. El hecho fue atestiguado por un gran número de curiosos. Pero los problemas que tuvo Prisciliano Sánchez fueron problemas con el gobierno general en cuanto al tipo de relación que debería haber entre Jalisco y la federación. Tuvo problemas graves de carácter hacendario. Los ingresos no eran suficientes para echar a andar la maquinaria federal. Tuvo problemas con la sociedad que gobernó. Hay que entender que la sociedad de 1824, cuando empieza a funcionar el federalismo, era la misma sociedad que había sido gobernada por el sistema monárquico. Yo invitaría a la población que tenga interés por conocer esto, que acuda. Allí está, incluso se llama en la parte alta, se llama Salón Prisciliano Sánchez, precisamente en honor a él. Es una pintura muy bonita, grande, que debe de tener unos tres metros y medio de alto por unos dos de ancho, de cuerpo entero de don Prisciliano, lo retrata. Es auténtica de él y es de la época. O sea, es un tesoro esa pintura que está ahí y es la imagen más fiel que se tiene de don Prisciliano. Con estos antecedentes, decidimos llegar al recinto sede del Poder Ejecutivo. Luego de realizar un recorrido por el interior del Palacio de Gobierno, en la segunda planta, nos encontramos con el lugar exacto donde descansaron los restos de don Prisciliano Sánchez Padilla durante seis años. Es aquí y es conmemorado con una placa. Mientras la quietud clásica de un edificio como este, que impone por su belleza e historia la necesidad de guardar compostura, vemos con decepción que tampoco se encuentran aquí los restos de quien fuera el fundador de Jalisco. Pero sí nos maravillamos al encontrar una pintura con la imagen viva de Prisciliano Sánchez, una obra que durante 189 años ha permanecido en el mismo lugar y nadie, sin importar su ideología política, se ha atrevido a retirar de ese espacio. El paso del tiempo es notoria por su técnica y estructura antigua. Diversos historiadores se han interesado en analizar este proceso histórico de Jalisco, tal es el caso de los estudiosos Jaime Olveda y Javier Hurtado, quienes también se muestran interesados en conocer el destino final de los restos de Prisciliano Sánchez. No tenemos la certeza de dónde están sus restos. Tenemos el firme compromiso de buscar sus restos, si es que damos con ellos, sacarlos y trasladarlos a la rotonda de los jaliscienses ilustres, porque creo que es donde debe de estar y encabezando a todos los hombres ilustres de Jalisco, don Prisciliano Sánchez, porque es el creador del Estado de Jalisco. Durante nuestra búsqueda por Palacio de Gobierno, encontramos un salón que lleva el nombre de Prisciliano Sánchez. Es en este lugar del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco donde se encuentra la pintura, que es fiel imagen de Prisciliano Sánchez, el primer gobernador de Jalisco. Y es en este mismo salón donde se presume fueron velados sus restos. En agosto de 1834, cuando comenzó la contrarreforma liberal, la imagen del primer gobernador de Jalisco fue víctima de una muestra de odio. Una turba, luego de destruir uno de los retratos en el Congreso, se lanzó a Palacio pretendiendo sacar los huesos para exponerlos a la violencia y la burla. Pero apenas unos días antes, el entonces gobernador, José Antonio Romero, había ordenado que Prisciliano Sánchez fuera sacado de Palacio y volviera al Panteón de Belén, en una modesta urna colocada en una tumba secreta. Mientras que su lujoso féretro, ya desocupado, sería utilizado de una forma humillante como comedero de los animales. Por muchos años se perdió la pista, pero hoy, y luego de nuestra investigación, tenemos nuevas evidencias y un posible lugar donde se encuentren sus restos. En la siguiente entrega. Es aquí, a este último lugar al que hemos llegado en este proceso de investigación en la búsqueda de los restos de quien fuera el primer gobernador del Estado de Jalisco, don Prisciliano Sánchez. Lo que pareciera un acuerdo con la Iglesia y a modo de una posible reconciliación, los restos del primer gobernador de Jalisco fueron depositados en un lugar santo y secreto, tratando de dar descanso eterno a Prisciliano Sánchez. Con imágenes de Víctor Arroyo, animación Erick Salazar, edición Erika Díaz, Fabián Sánchez, C7 Noticias. Vayamos ahora a conocer las actividades culturales más importantes en la ciudad. La cultura en breves. El fotógrafo René Valencia recibió un premio en el iPhone Photography Award 2015 y muestra una exposición de su trabajo en blanco y negro titulada Luces y sombras citadinas, imágenes tomadas con su teléfono celular. Son 22 fotos, todas son formato blanco y negro. Quiero aclarar que aunque yo comencé en Instagram, ya después me fui diversificando y las fotos no son cuadradas tipo Instagram, sino que eso es formato fotográfico, digamos, normal, pues horizontal. El artista de la lente a finales del año pasado ganó el concurso de fotografía Tomás Zapopan y nos comparte que la nueva tecnología permitió al también economista de profesión que se interesara desde hace cuatro años en esta disciplina. Fue que comencé a tomar fotos, descubrí la red Instagram, en la cual comencé a compartir fotos y me empecé a, digamos, involucrar en temas ya técnicos. La exposición Luces y sombras citadinas estará hasta el 2 de julio en el restaurante ubicado en Avenida de las Rosas, número 181, casi esquina con López Mateos. Su trabajo fotográfico podrá encontrarlo en la fanpage de Facebook René Valencia Foto. El Teatro de Goyado fue testigo de la representación artística Mexicanidad Espíritu de mi raza, que realizó el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el marco del 80 aniversario de su fundación. La jefa del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Lidiana Lluberas, habló de la relevancia del espectáculo. Y en este 80 aniversario quisimos, de alguna manera también, brindar un tributo, si se vale decir, a lo que es la ciudad de Guadalajara y lo que es el estado de Jalisco y a México entero, porque nos sentimos muy orgullosos de ser una universidad mexicana, ¿verdad? Participaron en escena más de 140 artistas del Departamento de Arte y Cultura, entre quienes se encuentran los integrantes del Grupo Folclórico Tecolosuchiqui, el Mariachi Tecuruy, la Orquesta de Cámara, el Grupo de Animación y Baile, el Grupo de Teatro y el Coro de la UAG. Rumbo al séptimo Festival Internacional de la Canción ACCD Guatemala, que reúne a personas con discapacidad visual, se realizarán las eliminatorias nacionales en Jalisco este 22 y 23 de junio, en el Teatro Alarife Martín Casillas. Señaló la Coordinadora de Cultura Incluyente de Guadalajara, Valeria Guzmán. El rango de edades es entre 18 y 57 años esta vez, estos fueron los inscritos. Lanzamos la convocatoria, sobre todo por redes sociales, a través de asociaciones civiles que trabajan con personas con discapacidad en el país, instancias que trabajan con discapacidad. Sí es una red muy bonita. Esta es la segunda ocasión que México participa en este certamen internacional de canto. Además de representantes de Jalisco, asistirán jóvenes de 16 estados de la República, puntualizó el secretario de Cultura de Guadalajara, Ricardo Duarte. Tenemos 26 concursantes y bueno, que vienen de 17 estados de la República. Es una actividad trascendente para nuestra ciudad. Habrá un ganador por cada categoría, varonil y femenil, quienes viajarán a Guatemala con todos los gastos pagados. Inició su cuarta edición en la muestra de cine mexicano independiente, que este año se extendió a nuevos centros culturales, barrios en la zona metropolitana y por primera vez tiene como sede el Cineforo de la Universidad de Guadalajara y como país invitado a Argentina, señaló su director, Alfonso Collignon. Tenemos espacios nuevos también, como es La Chintola, como es Santa Cafeína, que se unieron. Entonces, y los de diario, Rojo Café, Denker, el Cineforo de la Cineteca Jalisco, tenemos como ocho centros culturales, La Ferro, Santa Margarita, San Andrés, etc. Y seguimos contando con la Asociación de Colonos Unidos de Cibem, de Tlaquepaque, que vamos a estar en 17, 18 colonias. Como cada año, esta muestra fue apoyada con material cinematográfico de InCine, además de una sección de cine argentino, cine de Gabriel Retes, óperas primas de alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica y producciones impulsadas por el CECA. Tenemos treinta y tantos cortometrajes locales de estreno. Vamos a tener también, a partir de la próxima semana, lo que no exhibimos el año pasado del CECA, lo vamos a exhibir este año. Las proyecciones concluyen el 5 de julio. Puede consultar las sedes y horarios en la página de Facebook Muestra de Cine Mexicano Independiente. De un total de 40 propuestas, 15 obras fueron seleccionadas para participar en la exposición Las Delicias del Jardín, que se encuentra en la Casa Museo López Portillo. Marco Antonio Hernández, director de este espacio, nos amplió. Los elegidos son 15, 15 artistas, van de diferentes técnicas, óleos, dibujos, fotografía, también grabado. Entre los trabajos seleccionados se encuentran el del artista plástico Rodrigo Lemus. Y en esta obra, pues, quise participar con un cuadro que habla de la sencillez, de la simpleza, de lo puro, de ese sentimiento que tenemos, quizás, después de percibir ciertas experiencias que no habíamos tocado. La exposición estará hasta el 30 de agosto en la Casa Museo López Portillo, con domicilio en Liceo y San Felipe, en el Centro Histórico de Guadalajara. Jalisco será modelo a nivel nacional para aumentar la donación de órganos, ya que, bajo el actual esquema, se triplicaron las donaciones en la entidad. Jalisco ocupa el primer lugar en trasplante de órganos y tejidos, debido a los programas de hospital donante y procuradores de órganos. El secretario técnico del Consejo Estatal de Transplante de Órganos y Tejidos, Raimundo Hernández, señaló que con este esquema aumentaron las donaciones. Es tal el éxito que a nivel nacional se replica este modelo. Se ha triplicado el promedio mensual de las donaciones. ¿Cuánto es? ¿De cuánto, cuánto? Hemos tenido hasta la fecha del día de hoy, tenemos 59 donaciones, cuando el año pasado se lograron solamente 51 en todo el año. Pero esta es solo la primera etapa para desahogar la lista de 5.190 personas que esperan un órgano que les salve la vida y que los ayude a mejorar su calidad de vida. Raimundo Hernández anticipó que firmarán un convenio con todos los directores de hospitales para fomentar la donación de órganos y tejidos. Estamos por firmar un compromiso que van a hacer todos los directores de los hospitales ante el señor gobernador y ante el señor secretario de Salud, donde los hospitales incluirán dentro de sus objetivos asistenciales y con esto todavía esperamos incrementar mayor este número de donaciones para ayudar a los pacientes que están en las listas de espera. Gracias a las 58 donaciones concretadas, se han realizado más de 300 trasplantes. Sin embargo, no es suficiente para devolver la esperanza a las más de 3.160 personas que necesitan un riñón y más de 1.900 en espera de una córnea. Estos son los órganos más demandados, seguido de páncreas, hígado y corazón. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y México busca acelerar diagnósticos de pacientes con enfermedades raras a través de intercambios con especialistas de Iberoamérica. ¿Conoce a una persona enferma, pero no sabe qué padece? Puede ser una de las miles de enfermedades raras que hay en el mundo y cuya odisea diagnóstica, en algunos casos, puede durar de entre 5 y 14 años, tiempo suficiente para que el enfermo, posiblemente, ya no se encuentre entre nosotros. Para que el paciente tenga un diagnóstico certero y medicación adecuada, el próximo mes, médicos y genetistas harán de Guadalajara la sede del tercer encuentro iberoamericano de enfermedades raras, resaltó el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Elías García Ortiz. El diagnosticar enfermedades raras es un reto, no nada más en México, sino en cualquier otra parte del mundo, no necesariamente de Iberoamérica. Existen alrededor de 6.000, 6.500 enfermedades que se consideran raras por definición epidemiológica. Toda enfermedad que tenga una frecuencia menor a 1 en 2.000 se considera enfermedad rara. La hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria y fibrosis quísticas son las enfermedades raras que se presentan con mayor frecuencia en la región de los Altos de Jalisco y el Bajío de la República Mexicana. Del 29 de junio al 3 de julio, la Organización Mexicana de Enfermedades Raras será anfitrión en la capital jalisciense de quienes pugnan por los derechos de las personas con enfermedades poco comunes. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante fueron detenidos dos sujetos que remarcaban coches para venderlos en otros estados. La información se la presentaré al regresar a la pausa. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Seguimos en C7 Noticias de verdad. La Fiscalía General de Jalisco detuvo a varios sujetos acusados de robar autos. Los detalles en las breves policíacas. Tres hombres que presuntamente se dedicaban a remarcar autos robados fueron consignados por la Fiscalía General del Estado y la finca que utilizaban para sus actividades ilícitas fue asegurada. Los detenidos son Ricardo Pérez Márquez, de 47 años, y Jonathan Ricardo Bedolia Martínez, de 27 años, así como Guillermo Lambarena Cortés, de 32 años. Tras alterar los números de serie de los vehículos, los vendían en diferentes estados como Nayarit, Durango y Coahuila. Los sujetos fueron consignados ante el juez por los delitos de robo equiparado y asociación delictuosa. Policías de Guadalajara detuvieron en la colonia San Juan de Dios a Jorge Armando Jiménez Rizo, de 28 años de edad, quien al verlos arrojó al suelo una bolsa con marihuana. El sujeto fue puesto a disposición de los juzgados municipales de Zona 1 para que determinen su situación legal. En la colonia La Joyita, policías de Guadalajara detuvieron a Víctor Manuel Lerema Merejido, de 44 años de edad, a quien durante la revisión le encontraron una pistola de utilería tipo revólver adaptada para el calibre .22, así como siete cartuchos útiles. El ahora detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Central para su investigación. Personal de la Fiscalía General del Estado puso a disposición de un juez a Juan Manuel Anaya Tostado, de 49 años, quien contaba con una orden de aprehensión por el homicidio a golpes de un hombre ocurrido el 14 de mayo del 2014. El sujeto será procesado por el delito de homicidio calificado. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. El palenque de las fiestas de octubre será sede de siete peleas profesionales avaladas por la Comisión de Box del Comú de Zapopan, y en esta misma función participarán 24 boxeadores amateurs. Los pugilistas que cumplieron su ciclo en CODE buscan espacios para crecer en este deporte como Eduardo Pollito Cruz, quien es el protagonista de la función estelar y que buscará el título de la CMB de peso paja a 12 rounds ante Edgar Cepi Cibrián. Cruz comentó hace siete que vivió el proceso de Olimpiadas Nacionales, pues estuvo en CODE desde los 13 años. Los entrenadores Rafael Guzmán, Michelle Silva, que es mi padrino, me hicieron la invitación ya a quedarme en Selección Jalisco, lo cual tuve que clasificarme en los estatales, regionales, y obvio también a participar en las Olimpiadas Nacionales. Otros boxeadores como Óscar González El Cochito iniciaron en el CODE y continúan el proceso boxístico en gimnasios de boxeadores retirados, aún de manera amateur, buscando el profesionalismo. Pues muy bien, me gustó muy bien, pero me vine con Chololo, a un estilo más profesional. Será el sábado 20 de junio cuando el Cochito y 24 peleadores amateurs más, en los que hay mujeres, jóvenes y niños, suban al ring del palenque de las fiestas de octubre. Para conmemorar el 51 aniversario de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, el próximo 5 de julio se llevará a cabo la carrera 5K UCMA Abastos 2015. La carrera tendrá dos horarios, la primera a las 8 de la mañana en la categoría única D, para personas con discapacidad, y la segunda a las 8 o 5 de la mañana, para la categoría convencional, varonil y femenil, así como A, B y C. La carrera está avalada por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. El director de Cultura Física y Deporte del Comú de Tapatío, Rodolfo Zavala, adelantó que los locatarios serán parte importante de este evento deportivo. Como parte de este escenario, habrá algunas calles alternas, que bueno, pues estará la gente del Mercado de Abastos conviviendo con ellos, y que ellos también a su vez otorgan despensas, que no es parte de la premiación, creo que es un incentivo para que también la gente, pues, venga al Mercado de Abastos, no deje de venir, creo que es un gran ícono representante de Guadalajara. La ruta iniciará en el arco de la avenida Paseo de la Arboleda y pasará por las avenidas Las Rosas y Mariano Otero, cruzará Lázaro Cárdenas para llegar a Paseo de la Arboleda y finalizar en la meta. El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara realizará el próximo viernes la clase de activación física Actívate Libre, en la que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podrán escoger entre clases de fitness, yoga, kickboxing o zumba. La sede para este macroevento será la Plaza de la Liberación y los deportistas recibirán de maestros especializados la instrucción detallada de la clase que elijan. La macroclase iniciará a partir de las 9 de la mañana y la entrada será libre. Todo listo para que los días 20 y 21 de agosto próximo se ponga en marcha la segunda edición de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales del INAPAM, que tendrán como sede algunas de las unidades deportivas de la zona metropolitana de Guadalajara, con la participación de atletas mayores de 60 años. Los participantes competirán en diversas categorías establecidas de acuerdo a su edad y en disciplinas como caminata, carreras de 100 y 2.800 metros, natación, lanzamiento de bala, basquetbol, béisbol, cachibol, pelota tarasca, ulama de brazo y tai chichuán. En cuanto a actividades culturales y artísticas, habrá concursos de artes plásticas, artesanías, manualidades, baile de salón, canto, danza prehispánica, danza regional, declamación, música y poesía, así como competencias de dominó y ajedrez. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Carlos Blévanos, que pase usted muy buenas noches.